de la Eurocopa con la cabeza alta. Las de Jorge Vilda disputaron uno de sus mejores partidos. Se adelantaron en la segunda parte pero terminaron cediendo en la prórroga por 2 a 1 en un duelo memorable al que no le faltó emoción y polémica. Un duelo a todo o nada. Tocaba sorprender ante el desafío más difícil, la anfitriona Inglaterra con el factor emocional en contra. Las de Jorge Vilda salieron a dejarse el alma forjando un muro defensivo para evitar las embestidas de su rival. Mejor que nunca en la retaguardia y arriba, Mariona fue la primera en probar ante Herbs. Se llegaron a ser dueñas del partido pero cuando mejor estaban llegó el gol de las británicas. Falsa alarma, tanto anulado por fuera de juego y así se llegó al descanso. Tras el azueto, mismo guión y España marcó el primer gol. Un tanto que nace de los pies de Atenea del Castillo y culmina Esther González para hacer soñar por un instante a la roja. La selección lo siguió intentando, un segundo gol que nunca se dio y cuando perdonas lo terminas pagando. Las inglesas apelaron a la heroica, codazo incluido y Tom remató a placer. Irene Paredes tendida sobre el verde, el bar chequeando la jugada, minutos de tensión dentro y fuera del campo y el árbitro concede gol. Rabia e indignación en el banquillo ella, la gran canaria Misa Rodríguez no pudo contenerse. Una acción que le valió la amarilla ante Sala de lo que allí sucedería. El muro forjado comenzó a caer y en la prórroga se vino abajo. Stanway hizo el definitivo con este disparo desde lejos que terminó por desconcertar y sentenciar el partido. Adiós a la Eurocopa, despedida entre lágrimas de un sueño que se apaga, pero con un mensaje de esperanza y es que el futuro de España sigue brillando. Y ya se piensa en ese futuro. El seleccionador nacional Jorge Vilda se muestra además orgulloso del rendimiento de su equipo en la Eurocopa. Se han dejado absolutamente todo, se ha intentado absolutamente todo. No ha podido ser y que bueno, que hay que irse con la cabeza alta. Tenemos equipo para rato, tenemos una España con mucho futuro por lo que hemos visto en esta Eurocopa y por lo que viene de abajo. Nuevo refuerzo para el ataque del Granadilla con la delantera Gran Canaria Patricia Estupiñán, procedente del Femarguín. Patricia y Laura Ortega, que estuvo hoy en Buenos Días Canarias, tendrán el reto de hacer olvidar a la goleadora Cristina Martín Prieto. Ojalá poder igualarlo. Creo que es alguien también en quien me tengo que fijar muchos años en primera. Y bueno, yo estoy aquí otra jugadora diferente, otra etapa. No se pueden prometer goles, lo que sí se puede prometer es trabajo, es esfuerzo, es compromiso. Volvemos a encontrarnos una temporada más. Y de nuevo lo hacemos sobre el césped. Nos tocará jugar codo con codo en los mismos campos de siempre. Y defender el mismo escudo. Como los viejos tiempos. Se ha hecho esperar, pero por fin la Unión Deportiva lo ha hecho oficial. Vito lo volverá a vestir de amarillo esta temporada junto a su amigo Jonathan Viera. Será su tercera etapa en el equipo, esta vez cedido por el Atlético de Madrid. Vitolo cumplió su sueño de debutar como profesional con las palmas en el primer partido de la temporada 2010-2011. Fue titular. Era su gran momento, interrumpido el 27 de noviembre por una grave lesión de rodilla. Pasó por quirófano y dedicó los siguientes meses a recuperarse. Cuando regresó lo hizo como si nada hubiese pasado. ¡Vamos, te quiero! La temporada 2012-2013 fue el máximo realizador del equipo con 15 goles. La primera división llamó a su puerta, hizo las maletas y se fue a Sevilla. Regresó a la Unión Deportiva en 2017, pero solo hasta enero del año siguiente, porque tenía ya un acuerdo con el Atlético de Madrid, fue recibido con todos los honores. Ojalá que pueda devolverle todo el cariño que me dan en el campo. Tras una temporada con pocos partidos en el Getafe, vuelve al equipo de su vida, junto a su amigo Jonathan Viera. Cedido por el Atlético, tiene el objetivo de recuperar su esencia como futbolista y hacer que Las Palmas logre sus objetivos. Tras pasar hoy reconocimiento médico, Vito los unirá mañana al stay de pretemporada del equipo, que entrenan las instalaciones que están viendo. Se trata de un resort en Mijas que cuenta con un campo de fútbol de césped natural. Allí se ejercita ya con el grupo Álvaro Jiménez. El extremo llega cedido por el Cádiz, con quien la campaña pasada disputó 12 partidos, 9 de liga y 3 de copa y marcó un gol. Eso fue hasta diciembre de 2021, porque después salió cedido a la Ibiza jugando 8 encuentros, denotando otro gol. Esta tarde será presentado. El club deportivo Tenerife también se entrenó esta mañana, pero no fue ni en el Mundialito ni en el Heliodoro. Cambiaron el césped por la arena de la playa de las Teresitas. Allí se llevó a cabo una jornada distinta, como juegos de lo habitual, aunque no faltó el balón. Quien tampoco faltó fue el cuarto fichaje de esta temporada, el delantero Borja Garcés, que llevará el número 9 en su camiseta y que hoy realizó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Me encanta el equipo, me encanta la ciudad, por lo que he visto por ahora, y bueno, a darlo todo, como te he dicho, para conseguir los objetivos. Borja es peleón, es un tío de área, tiene gol, es rápido, pero bueno, la gente ya me verá poco a poco. Esfuerzo, sacrificio, optimismo, humildad, son algunos de los valores mostrados por las personas del Valle de Aridane durante la crisis volcánica y que han inspirado la campaña de bonos del Club Deportivo Atlético Paso. Los verdinegros esperan recabar el mayor apoyo social de su historia en su debut en la Segunda de la Federación. Tres años han pasado ya desde la última final de la Liga de Primera de nuestra Champions de la Lucha Canaria. Este sábado, Maxor Atayar y Dané bregarán para conquistar el título en una final igualada, que así ven los mandadores de ambos conjuntos. Son muchos los ingredientes que darán sabor a esta final inédita. El Maxor Atayar quiere celebrar su 50 aniversario con un título y ante ellos estará el equipo Revelación, un Aridane con un 100% de luchadores palmeros. Toque para atrás, ahora Luis González, protesta la acción de la Liga. Los luchadores palmeros siempre son muy buenos luchadores, son estilistas la mayoría y con un gran puntal como Alejandro Afonso, que está en un estado de forma increíble. No vamos convencidos, pero creemos que vamos a hacer un buen papel, ya lo hemos hecho, ya llegando aquí. Creo que ya la temporada está más que hecha. Ambos llegan en buen momento a la final, sobre todo sus puntales, Eusebio Ledesma y Alejandro Afonso. Este año Alejandro ha demostrado que contra la adversidad, contra la lucha mejor al ataque que a la contra. Estamos más seguros nosotros. Eusebio llega en el mejor momento de la temporada. Él está bien, está sin lesiones, sin molestias, con mucha confianza. Y una final no sería lo mismo sin una afición que ha recobrado la ilusión, tanto en Fuerteventura como en La Palma. A la Tenerife, no sé ni la gente que va, me llaman todo el día para entradas, para viajes, para no sé qué. Y yo creo que se va a llenar el Tegueste. Se va a desplazar muchos aficionados desde aquí, desde Fuerteventura, aficionados nuestros cercanos. Y luego allí pues también tenemos bastantes aficionados en Tenerife. El Mensei Tegueste espera registrar un lleno absoluto. Tres años después, la Champions de la lucha canaria busca nuevo campeón. Ya lo decían sus mandadores, tanto Eusebio Ledesma como Alejandro Afonso llegan en un gran estado de forma. Los dos puntales se conocen a la perfección, pero hace ya mucho tiempo que no se miden. Este es su último enfrentamiento en marzo de 2019. Una luchada correspondiente a la fase de grupos de la Liga Regional. En esa ocasión Eusebio Ledesma ya en el Maxorata le dio las dos seguidas al Palmero, que militaba en el Arhuama. Habrá que esperar el sábado para ver si coinciden en el centro del terrero y para saber quién tumba a quién. Su fichaje se anunció el pasado mes de marzo, pero no llegó hasta anoche. Sabina Jakomsen jugará en el Rocasa Gran Canaria durante las dos próximas temporadas. La lateral izquierdo sueca, de 33 años, procede del Brila rumano y suma 136 internacionalidades. Entre otros títulos tiene una plata y un bronce en los europeos de 2010 y 2014. Ha militado en equipos como el CSK Moscú y el Middjylland danés. Ahora mezclamos aire y agua porque en el sureste de Gran Canaria ha arrancado hoy la cuarta edición del Gran Canaria Air Battle. Hemos estado allí. Cometas como esta colmarán la playa de Vargas del municipio Gran Canario de Agüímez desde hoy y hasta el próximo día 24 porque vuelve el Gran Canaria Air Battle. Es su cuarta edición y esta lo hará con dos modalidades, el kitesurf y el wingfoil. Ambas se disputarán en categoría open y por eso podremos disfrutar aquí de riders de todas las edades. También hay hasta cinco países representados ya y riders de la totalidad del territorio nacional. Cuatro días en los que podremos disfrutar en esta playa de las mejores condiciones y de los mejores riders que estarán volando por aquí realizando maniobras espectaculares. Tenemos al tercero del mundo en Big Air, al quinto del mundo en Strapless, en Wingfoil, es decir, un espectáculo. La verdad es que estoy muy sorprendido porque en los últimos años era un poco así, así. La competición estaba bien pero el nivel no era muy alto y este año vinieron bastantes riders internacionales y también de otras islas. Mientras va llegando el momento clave de la competición, la vela latina canaria se promociona en Puerto Sherry, en Cádiz. El bote de las palmas de Gran Canaria participa en la Semana Clásica patrocinando este deporte como reclamo turístico. Al igual que ayer, se esperaba que hoy pudiera navegar por las costas caditanas pero las condiciones no lo han permitido. Aún tendrán hasta el domingo 24 de julio para seguir seduciendo a los apasionados de los deportes náuticos de la zona. En La Gomera ya se preparan para vivir su tercera travesía a nado. La prueba tendrá lugar en San Sebastián el próximo 13 de agosto y será valedera para la Copa de Travesías a Nado y para la Copa Canarias de Aguas Abiertas de la Federación Canaria de Natación en su distancia de 5.000 metros que contemplan los tres recorridos habituales que unen la bahía del municipio capitalino con el manchal, la guancha y el cabrito. Tenemos que hacer todo lo posible para que cualquier persona, no solo el nadador, sino un espectador que esté junto a la avenida, en torno a la playa, esté de la forma más cómoda posible y eso se lo tenemos que facilitar todos. Yo creo que es una travesía que se sitúa en un punto idóneo para la práctica de la natación, una travesía que encima forma parte de la Copa de Canarias de Aguas Abiertas. Este sábado vive nuestro deporte en Televisión Canaria. Por la tarde salimos a la mar para llenar de espectáculo el litoral de Las Palmas de Gran Canaria en el concurso Cabildo de Gran Canaria de botes de vela latina. Y por la noche Terrero y Gloria nos ofrece en directo la cita más esperada por toda la afición de nuestro deporte vernáculo en la final del torneo DISA Gobierno de Canarias. Vive nuestro deporte en Televisión Canaria. Recuerden que Televisión Canaria sigue pendiente del incendio declarado en Tenerife con informativos cada hora durante toda la tarde. La información deportiva vuelve esta noche con Dani Álvarez. Que tengan buena tarde. Pregúntale... Pregúntale... No, cargamos, ya lo grabé. ¿Lo oíste? No, cargamos. 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 No, cargamos.